Para este miércoles se espera una baja considerable en las temperaturas, esto se debe al ingreso de vientos nortes a la región. Los vientos eran débiles a moderados, velocidades máximas de hasta 40 km por hora, pero si a partir de esa noche ya van a ser demorados a fuertes, máximos de hasta 60 km por hora. Para la noche y madrugada es mejor abrigarse bien, porque el frío será más intenso. En los vellos interiores esperamos mínimas que ronden entre los 13, 16 grados centígrados y en zonas altas entre los 4 y 8 grados centígrados. Eso significa que hay que tener mucho cuidado con el frío, hay que abrigar a los menores de edad y a los ancianos. Sí, correcto, esperamos temperaturas muy frías para estos próximos días, así que no olviden siempre abrigarse bien. En la zona costera los expertos recomiendan guardar las debidas precauciones, ya que con estas condiciones climáticas se podría incrementar el oleaje. William Aguilar, Telenoticia 21.